Hola a todos. Ya estamos en el quinto día del Cabrera Pantín Classic Pro. El día de hoy nos trae buenas olas y un montón de mangas. Tenemos a los 32 mejores chicos y con las chicas vamos a empezar con cuarto de final con nombres como Sofía Mulanovich, Malia Manuel o Courtney Conlow que van a competir mano a mano para ver quién es la ganadora de este año. ¡Ahí vamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! 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 En Hospital Moncloa ¡Vamos! 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 ¡Vamos!